De Podemos Eco tiene la palabra la señora Díaz. Gracias, presidente. Buenos días o casi tardes, señorías. Buenas tardes a toda la gente que estoicamente nos acompaña desde la tribuna en esta larga sesión de investidura. Buenos días, señor Lambán. Quizá una de las decisiones más importantes que tiene que afrontar un Parlamento es precisamente investir a un presidente. Es en momentos como estos en los que se demuestra que el Parlamento emana de verdad esa voluntad popular que cristaliza finalmente, si hay un buen debate y un buen acuerdo, en el nombramiento de un presidente. Solo por eso hoy sería un día importante para Aragón, solo por el mero hecho de que fuéramos capaces de investir a un presidente. Pero creo que hoy va a ser algo más, que un día importante más. Hace 25 siglos, un filósofo llamado Aristóteles nos enseñó que la política era el arte de llegar a acuerdos. Y nos dijo que de nada servía para la ciudad ni para el Estado las posiciones maximalistas, sino que eran capaces de ponerse a prueba con otras para conseguir, en la cesión y en el acuerdo, hacer prevalecer el interés general por encima de cualquier posición de partida. Supongo que si Aristóteles nos viera por algún agujerito de la historia se sentiría bastante orgulloso de lo que va a pasar aquí, y más en medio del caos en el que está sumido nuestro país en los últimos meses y en esa incapacidad de llegar a acuerdos. Creo que nos tenemos que sentir todos y todas especialmente orgullosos de que vamos a demostrar que cuando se prioriza el interés general somos capaces de darnos cuenta que nos une mucho más de lo que a priori nos separa. Lo que va a suceder aquí hoy, y ya lo han dicho algunos de los portavoces que me han precedido, es un ejercicio de absoluta responsabilidad, primero para con nuestro tiempo y segundo para con nuestra tierra. El 26 de mayo los aragoneses votaron un parlamento plural y diverso, y eso es una obviedad, que además trascendía los bloques tradicionales de izquierda y derecha y que nos exigía a todos una audacia sin lugar a dudas para generar mayorías. Tras la decisión del Partido de Aragonés se abrió un escenario nuevo y un escenario que unía sorpresivamente a cinco fuerzas políticas. Esta mañana ha preguntado el portavoz del Partido Popular que qué nos unía. Bueno, pues nos unían algunas cosas. La primera, el rechazo de un gobierno en el que el tiempo lo marcará la ultraderecha. Nos unía también la negativa a dar pasos atrás en todos los derechos conquistados con tanto esfuerzo por todos los aragoneses y aragonesas. Nos unía el amor a Aragón, que también implica el amor a su autonomía, el amor a su estatuto, el reconocimiento a nuestra nacionalidad histórica y a nuestra historia. Nos unía a hacer lo posible para que Aragón no se hubiera subsumido en el retroceso, en el blanco y negro o, peor todavía, en el miedo y en el odio. Nos unía, por tanto, la firme voluntad de entendernos por Aragón y por los aragoneses más allá de cualquier diferencia. Así que algunos pensaron, y lo han dicho hoy, que este punto de partida no era suficiente y que entre tantos no iba a salir bien. Bueno, pues desde Podemos-Eco apostamos desde el principio por que este fuera un buen punto de partida y empezáramos a construir desde ahí el anclaje de un buen acuerdo progresista de investidura y de gobierno, porque sabíamos que no era el punto de partida ideal y no les engañaré a nadie, no es el que habíamos diseñado o pensado desde Podemos-Eco, pero es que la política va de esto, señorías, va de hacer y de asumir la realidad y de hacer de lo que nos dan los mimbres pues algo digno y algo valioso. Desde Podemos-Eco sabíamos que era el momento de ser capaces de intervenir para cambiar las cosas, de gestionar contradicciones, cómo no, ya hemos aprendido de eso, y también de mejorar la vida de la gente, aunque fuera de a poquito, porque sabemos que justo en las situaciones difíciles es donde los acuerdos políticos son tan valiosos y son tan necesarios. Porque, señorías, allí fuera hay gente que no llega a fin de mes, hay gente, hay mujeres en este caso, que viven con miedo a ser violadas o a ser asesinadas, como hemos visto en el último caso, hace menos de 48 horas. Hay abuelos y abuelas que quieren saber si van a poder vivir tranquilamente con su vejez, hay parejas que necesitan certezas para poder afrontar la maternidad y la paternidad, hay jóvenes que nos recuerdan que no tenemos un planeta B y muchos de ellos nos lo recuerdan desde fuera de Aragón porque recuerden que no han podido volver todavía. Hay autónomos y comerciantes que quieren vivir dignamente de sus trabajos, hay agricultores y ganaderas que quieren cobrar un precio justo por sus productos, riders que saben que no son emprendedores y, sin embargo, emprendedores que tienen una idea brillante y que necesitan ayuda para poder desarrollar su negocio. Allí fuera hay miles de personas que confían en que nosotros seamos la solución a sus desvelos y que seamos quienes traigan soluciones y remedios y no quien genere problemas. Así que dejamos nuestras diferencias atrás, anteponemos la política y pensamos en la mayoría social, que es lo que nos toca. Esta investidura y el acuerdo que hoy materializamos es un buen reflejo de ello, de que sabemos todos, y en especial el grupo parlamentario al que represento Podemos-Ecuo, sabemos para qué se nos votó y cuál es nuestro trabajo. Cuatro fuerzas y cuatro años por delante, señor Lambán. Todo un reto. Un reto genuino y no por ello menos apasionante. Hay un Aragón que nos está esperando y que estoy convencida de que cree que tenemos que ser útiles ya. Y ahí vamos a estar, desde Podemos-Ecuo, apostando por los colores que nos definen, ese color morado y ese color verde, en ese gobierno plural, complejo, y espero que fuerte y estable si todos somos capaces de cumplir los acuerdos acordados. Sostenido en esas 132 propuestas que han dicho aquí, que si apartan a la oposición, no, no, de esas 132, ustedes podrán apoyar las que quieran y saldrán por unanimidad y habrá acuerdos buenos en esta Cámara. Podrán apoyar las que quieran. Como decía, vienen cuatro años por delante apasionantes. Atrás quedó la coyuntura del 2015, donde lo urgente era una emergencia social sangrante. Atrás quedaron gran parte de los recortes en educación, el cierre de escuelas rurales. Atrás quedó incluso la limitación del acceso a la sanidad a unos pocos. Atrás quedaron los años más duros de la crisis estafa que pagamos los de abajo y que se ensañó en esta tierra. Yo pensaba que al cambiar de legislatura vendrían más tranquilas, pero hay cosas que no cambian, que no cambian. Pero bueno. Pero dicho lo cual, no podemos bajar la guardia. Todavía queda mucho por recuperar y, sobre todo, todavía queda mucho por hacer. Además de todas las propuestas enumeradas que ya se hablaron aquí y que se han hablado a lo largo de esta larga mañana y que se hablaron ayer, desde Podemos Eco queremos hacer hincapié y quiero hacer hincapié en tres retos que consideramos que van a ser fundamentales enfatizar, aunque ya han salido, para que seamos capaces de llevar a Aragón de verdad a ese siglo XXI. El primero de ellos es, sin duda, el reto de la igualdad. ¿El futuro será feminista o no será, señorías? Y esto no va de que hablemos de la igualdad entre hombres y mujeres solamente. Esto no va de que hablemos del reconocimiento y respeto a todas las formas de amar, de desear, de querernos o de vivir, que ya sería muchísimo. Esto va de que nos estamos jugando a la sostenibilidad de la vida y la vida en sí mismo. Nuestro sistema patriarcal, históricamente enraizado en todas las tradiciones y en todas las culturas, nos ha colocado a las mujeres en una situación de desigualdad y de inferioridad. Pero es que, además, estos sistemas olvidan que la vida no se sostiene en solas, que somos seres interdependientes, que somos seres imperfectos y, sobre todo, que somos seres que vamos a cuidar y que probablemente necesitaremos ser cuidados. Va de eso el feminismo. El grito feminista en las calles de estos últimos años nos impulsa, y ya se ha dicho aquí, a afrontar un cambio de paradigma sin igual, un cambio de paradigma global que impregne todos los valores y todas las políticas que vayamos a afrontar, que llegue a cada rincón de la sociedad. Hay que ponerse las gafas moradas para mirar el mundo, porque es el mundo lo que nos estamos jugando, es la sostenibilidad de ese mundo lo que está en juego. Tenemos el reto de acabar, de una vez, con las violencias machistas, de educar para dejar de producir maltratadores en serie y violadores en manada, de reformar la justicia para acabar con la doble victimización y para permitir que por fin se nos crea. Tenemos el reto de romper de una vez los techos de cristal, de acabar con los suelos pegajosos, de acabar con la brecha salarial, ojalá, y de hacer de una vez compartidos y, sobre todo, reconocidos laboralmente los cuidados. Y, sobre todo, señorías, desde Podemos-Ecuo tenemos claro que el mayor reto que tenemos en esta legislatura es impedir que se dé ni un paso atrás en los derechos conquistados con tanto esfuerzo por nuestras madres y nuestras abuelas. Porque ha habido en estos últimos meses un frente y un auge de una extrema derecha que niega la diversidad y que impone el machismo, que impone políticas racistas, que impone la homofobia y que nos ataca el derecho a vivir en libertad y igualdad todos y todas. Frente a ellos estaremos nosotras defendiendo aquí, en las calles y donde haga falta que un mundo mejor y más igualitario también es posible. Pero la igualdad no es solo un grito de género, que ya sería también mucho. Las desigualdades se mueven en todos los ámbitos, nos atraviesan a todos y, sobre todo, rompen la cohesión social. Debemos afrontar de manera global la igualdad en toda nuestra tierra, en Aragón, asegurando que vivamos donde vivamos, seamos como seamos, estemos donde estemos, tengamos las mismas oportunidades y el mismo acceso a los derechos públicos, como pueden ser la sanidad, la educación, los derechos sociales, la movilidad, la cultura, el desarrollo personal y colectivo. De entre todas las desigualdades, y también ha salido en el debate, la territorial aparece como urgente. Y es urgente porque es un reto profundo para este Aragón que tenemos vaciado, despoblado, disperso y tristemente envejecido. Nos metieron en el vagón de cola del proceso autonómico, incumplieron nuestros derechos, retrasaron hasta las TIO, las partidas que tenían que llegar, que habían sido defendidas, aprobadas y siempre retrasadas e inejecutadas. El éxodo rural vació nuestros pueblos y llenó las grandes ciudades. Y ahora tenemos el reto de convertir y revertir todo esto, exigiendo, como ya se ha dicho y como no, una mejor financiación a Madrid, pero también aplicando todo nuestro ingenio para detener la despoblación. Y debemos también frenar otra desigualdad que no ha salido en el debate pero que es fundamental, que es la desigualdad generacional. Joaquín Estefanía, en su libro que recomiendo Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? nos dice la primera brecha que ha creado la crisis económica es la generacional. Los jóvenes son, con mucho, los que más han sufrido durante estos años los estragos de la crisis. El paro, la precarización, la inmigración para sobrevivir o en el menos malo de los casos para poder aplicar el conocimiento adquirido la mayor parte de las veces con dinero público. El menosprecio por la juventud ha tenido como consecuencia una distribución desproporcionada en su contra de los costes de la crisis. Creo que este también es un reto en materia de igualdad. Tenemos que restaurar ese contrato social entre generaciones, igualar a las generaciones más jóvenes aragonesas con la gente más mayor, asegurar que una sociedad cuya generación más formada de la historia es una generación perdida no es una sociedad que tenga un futuro del que pueda pensar. No podemos permitir esto y esto también es un reto que debemos afrontar. ¿Cómo? Intentando revertir la precariedad laboral, mejorando los contratos, favoreciendo la estabilización del empleo, apostando por esa renta que hemos pactado de emancipación que permita que los jóvenes puedan formar su propia vida, asegurando la gratuidad de 0 a 3 años para favorecer la natalidad y la conciliación que nos hace falta y también apostando por políticas activas de vivienda para garantizar que el acceso a la vivienda sea un derecho. En definitiva, necesitamos devolverle al futuro su capacidad movilizadora de progreso y de bienestar que perdió en los años más duros de la crisis. Este era el primer reto, el reto de la igualdad. El segundo reto que nos está esperando al otro lado y que creo que tenemos que afrontar en esta legislatura y que ya ha salido en el discurso y está pactado en las 132 propuestas es el reto climático. Jóvenes de todo el mundo nos están recordando que no tenemos Planeta B, que lo que mal empleemos hoy no lo tendrán las generaciones venideras, que los recursos generadores de vida que la Tierra pone a nuestra disposición se nos están agotando y, sobre todo, que ayer ya empezamos a vivir a crédito del planeta y nuestro deber es intentar paliarlo. Necesitamos buscar nuevas formas de generar trabajo y futuro que nos aporten bienestar, claro está, pero que no sean a la vez un desastre medioambiental, un derroche o que sean depredadoras con esa tierra que tanto amamos que es Aragón. Sabemos nosotros y lo aquí lo reflejamos en la ley de cambio climático y transición energética que presentamos en la legislatura pasada y que finalmente no salió aprobada que el reto ambiental y que la agenda verde es una urgencia, pero planteamos desde Podemos Eco que también puede ser una oportunidad en una tierra como la nuestra, fértil, con ríos caudalosos como el río Aragón que para eso nos da nombre, con una tierra de viento y sol abundantes, de biodiversidad a raudales, las posibilidades de Aragón son enormes y tenemos la posibilidad de sacarle provecho, de saber aprovechar todo esto. Además, tenemos talento aragonés para poder hacerlo. Alguno ha sido exportado y tenemos que obligarnos y autoenmendarnos para retornarlo y que puedan ser capaces de mejorar aquí el modelo productivo, de darle valor añadido, de volver a nuestra tierra. Este es nuestro momento y necesitamos saber poner en valor todas las potencialidades de nuestro territorio. Tenemos la oportunidad, la capacidad y probablemente a los mejores para poder llevarlo adelante. Porque es verdad que en esto de la lucha contra el cambio climático y de la lucha verde vamos con un poco de retraso, pero no pasa nada. Si la dicha es buena, sigamos, nos pongamos en serio, demos ejemplo desde las instituciones, colaboremos con las empresas, con las familias, con los sindicatos, para conseguir que haciendo leyes se garantice un equilibrio entre la manera en la que pisamos el mundo y la sostenibilidad y el futuro de nuestro querido Aragón. En estos cuatro años tenemos retos tan fundamentales como esforzarnos en una gestión forestal sostenible, en un nuevo acuerdo social del agua que mejore la salud y convivencia de nuestras masas de agua, en una gestión pública de nuestros recursos hídricos, en el fomento de mejores prácticas agrarias y ganaderas, en la gestión responsable de nuestros residuos y en la reducción de la contaminación. Aragón puede ser vanguardia de la adaptación y mitigación del cambio climático, del autoconsumo y las renovables, de un sistema energético distribuido y democrático, de la movilidad sostenible, de la alimentación de proximidad y calidad, de la innovación en los mejores adelantos para el ahorro y de la eficiencia energética. Tenemos todo este reto por delante y ese reto verde también es fundamental. Y, por último, pero no menos importante, nos queda el reto que usted llamó el reto de la digitalización y que probablemente por deformación profesional a mí me sale más llamar el reto de la economía del conocimiento. Somos conscientes de que nuestro mundo avanza a una velocidad vertiginosa y que la revolución tecnológica está generando un envejecimiento prematuro del mundo laboral, tal y como lo conocíamos, y además que está dando a luz a un nuevo orden económico en el que el conocimiento y la información son los verdadores generadores de valor. Mientras que la economía agrícola era la tierra la que generaba valor, el principal recurso era la tierra, en la economía industrial era el capital físico, actualmente estamos ante una revolución que pone el conocimiento como el recurso estratégico por excelencia y esto lo va a cambiar todo. Desde las grandes compañías que todos conocen que compran nuestros datos a Facebook para hacer las campañas electorales hasta cualquier aplicación de móvil que lleven ustedes y que utiliza Big Data para adaptarse mejor a las necesidades del usuario, toda nuestra economía está demostrando que el conocimiento en esta nueva era va a ser la clave de la ventaja competitiva. El reto para Aragón radica no solo en no quedarnos atrás en esta era de la digitalización y de la economía del conocimiento, sino sobre todo en saber sacar el mejor partido a la innovación y a la investigación para ponerla no solo al servicio de la economía aragonesa, sobre todo al servicio del interés general. Como se ha demostrado en los años más duros de la crisis, los países que invirtieron en ciencia e investigación y tenemos muchos ejemplos en Europa en esos momentos difíciles, aquellos que invirtieron y tiraron de la ciencia se han demostrado que han generado economías más estables, con mercados más consolidados y esto se lo reconoce el índice de competitividad de las regiones. Hay mucho por hacer en investigación y innovación. Debemos anticiparnos al futuro en esto, implicándonos de lleno en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como adaptando nuestro sistema educativo a esas profesiones que todavía no están ni inventadas, pero que probablemente serán las profesiones del futuro. Necesitamos hacer que Aragón con ello retenga talento y además produzca talento. Debemos acercar, como no Aragón, a la media de inversión en IMAXI europea y una inversión además pública, sostenida y estable, porque eso es lo que garantizará de verdad que la inversión privada venga y que se genere el caldo de cultivo para tirar de la investigación. Además, tenemos centros punteros y especialistas sobresalientes que con una estabilización y reconocimiento de lo que hacen estoy segura de que serán capaces de hacerlo muy bien. Y además, debemos empezar a mirar fuera de España y fuera de Aragón, porque tenemos referentes como Estonia, que es un país que tiene la misma dimensión y casi la misma población que Aragón y ha conseguido en los últimos años tener una administración 100% digitalizada y todo su territorio conectado a Internet. Ese tiene que ser también nuestro reto. Podemos hacer de la innovación tecnológica una aliada para prestar mejores servicios a todos los ciudadanos y, sobre todo, prestarlos igual en todo el territorio aragonés. Y además, también puede ser una aliada a la hora de democratizar las administraciones y favorecer el Gobierno abierto. Podemos hacer, por lo tanto, de la ciencia y la innovación nuestra mejor aliada, del talento a migrado el capital para retornar y, sobre todo, del Aragón, el sitio donde el futuro quizás pueda ser ya nuestro presente. Termino ya, señor Lambán, porque llevamos mucho rato y tendremos mucho rato para discutir en los cuatro años que nos vengan y para debatir. Termino ya volviendo a donde empecé. Nos separan muchas cosas. ¿Cómo no? Somos fuerzas políticas distintas que se presentaron a las elecciones de manera independiente con sus programas. Es una obviedad. Nos separan muchas cosas. Pero lo que nos ha traído hasta aquí es la fuerte convicción de que queremos nuestra tierra y queremos lo mejor para los aragoneses y aragonesas, que tenemos ideas de futuro, que tenemos ideas de progreso, que hemos sido capaces de pactar 132 propuestas que sean el corazón de un Gobierno estable y fuerte en los próximos cuatro años. Tenemos buena gente en Aragón, tenemos paisajes, recursos naturales, talento, historia, conocimiento, ganas. ¿Qué más se le puede pedir? Quizá que empecemos cuanto antes. Lo que estamos haciendo hoy, señorías, es un ejercicio de absoluta responsabilidad y, además, de una altura de miras histórica. Y, ¿por qué no? También de algo que ya se ha dicho de un poquito de innovación política. Porque la primera vez que Picasso hizo un colás también le dijeron que eso no era más que un trabajo entre retales. Y mirad a dónde llegó. Nadie dijo que fuera a ser fácil, señor Lambán, pero estoy convencida de que por Aragón merecerá la pena que lo intentemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Tiene la palabra para responder el señor Lambán. Gracias, señor presidente. Señora Díaz, cuando estos días se me ha preguntado al hablar evidentemente del Gobierno futuro si yo confiaba en que la entrada de Podemos en el Gobierno le daría a Podemos el sentido de la responsabilidad y de compromiso suficiente con Aragón, de compromiso suficiente con el Estatuto y con las instituciones, yo he dicho que Podemos no tenía pendiente entrar en el Gobierno de Aragón para demostrar su sentido de la responsabilidad y su compromiso. lo he experimentado durante cuatro años en los que ustedes votaron mi investidura, en los que ustedes decidieron quedarse fuera del Gobierno y en los que ustedes se enfrentaron a la dificultad que entrañaba mantener una posición de oposición en el Parlamento y a la vez mantener una posición de compromiso con el Gobierno para cumplir con los pactos de investidura y para, por ejemplo, aprobar los presupuestos. Y cuando entonces a mí se me preguntaba si Podemos había interferido en mi acción de Gobierno, he dicho siempre, no es nuevo, pueden ir ustedes a las hemerotecas, que Podemos en modo alguno había interferido la acción de Gobierno, que había apoyado la acción del Gobierno, que había hecho posible el Gobierno, que yo solo había tenido una interferencia en mi acción de Gobierno, que era la falta de los recursos suficientes para hacer lo que yo creía que había que hacer, una interferencia que me temo que en los próximos años también estará operativa y que tendremos que ir salvando como podamos. Señora Díaz, el aterrizaje institucional de Podemos, por tanto, no se produce ahora, el aterrizaje institucional de Podemos se produjo hace cuatro años en estas Cortes, en otras Administraciones fue un aterrizaje menos específico, menos propio, menos identificado con lo que estrictamente significa Podemos. Ustedes se comprometieron con sostener un Gobierno, ustedes ostentaron la presidencia de las Cortes de Aragón, lo cual no es un empeño institucional menor, ahora siguen formando parte de la Mesa de las Cortes de Aragón y a partir de la próxima semana formarán parte del Gobierno de Aragón. Ustedes en el acceso al Gobierno tienen un inconveniente y una ventaja, tienen el inconveniente de que no han estado nunca en un Gobierno, por tanto, es un inconveniente que se cura con la entrada en el Gobierno y con el poco tiempo necesario para conocer los mecanismos de funcionamiento del mismo y tienen una ventaja que están en disposición de aportar la savia nueva, de aportar la frescura, de aportar una tradición política y una manera de entender la política de la que en este momento por razones obvias el Gobierno carece porque ustedes no han estado ese Gobierno. Yo no tengo ninguna duda de que la experiencia resultará positiva para Aragón, ha sido desde mi punto de vista encomiable y ejemplar y digno de ser imitado fuera de aquí. El proceso de negociación para la elaboración de las 132 medidas por parte del PAR, por parte de Podemos, por parte de Chunta, por parte del Partido Socialista, habló el señor Sanz de las fuerzas conformantes del próximo Gobierno y estoy convencido de que va a ser ejemplar también la trayectoria de este Gobierno. Usted acaba de explicar mejor que yo lo que yo ayer quise explicar en más tiempo que usted. Yo hablé de un contrato aragonesista, social, verde y digital y usted ha hablado de igualdad, ha hablado de cambio climático y ha hablado de de la economía del conocimiento. Perdón, es que me he dejado la nota en el escaño y creo sinceramente que lo ha contado usted mejor que yo. Evidentemente, a un socialista hablarle de igualdad es hablarle del principio fundacional de su partido. Nosotros vinimos como partido a la historia de España a desarrollar políticas de igualdad siempre desde el parámetro de la libertad y cuando se habla de políticas de igualdad efectivamente no se habla solo de las políticas de igualdad sociales, económicas que era el concepto tradicional de la igualdad sino que se habla también y en estos tiempos de manera muy preponderante de igualdad entre mujeres y hombres. Dice usted que el futuro será feminista o no será. Yo en eso sí que no estoy de acuerdo. Creo que el futuro va a ser feminista seguro. El problema es si es definitivamente feminista ya dentro de tres años o dentro de veinte. por tanto la función de los poderes públicos no es hacer que el futuro sea feminista sino hacer que el futuro sea feminista lo antes posible primero por razones de justicia y segundo por razones de eficacia porque para afrontar los retos del cambio climático y de la revolución tecnológica y eso yo lo he repetido hasta la saciedad el concurso a todos los efectos de la población femenina va a ser absolutamente fundamental. Y estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo en que otra brecha otro hecho de desigualdad que no nos puede pasar desapercibido es la desigualdad entre generaciones. No sé si era ayer o hoy cuando yo insistía en algo en lo que están de acuerdo todos los observadores todos quienes han analizado la realidad de los últimos años hay dos sectores paganos de la crisis por encima de todo los jóvenes y los niños dos lacras el desempleo juvenil la falta de oportunidades de los jóvenes para emanciparse y la pobreza infantil que es un fenómeno que hemos de erradicar por decencia y por razón de justicia. Pues bien en materia de lucha contra la precariedad en la que están instalados los jóvenes desaprovechando un raudal de talento que este país no se puede permitir hemos de implementar medidas que todos sabemos cuáles son vivienda políticas de empleo y becas porque la universidad los estudios superiores todo aquello que da excelencia todo aquello que da oportunidades en la vida la FP digital que queremos implementar es algo que los poderes públicos debemos impulsar sin ningún tipo de reticencia ni de presupuestaria ni de ninguna otra índole he dicho que sería breve con todos los partidos aquí paro mi intervención e insisto otra vez en mi gratitud mi reconocimiento que en el caso de ustedes no solo hay que dar a los órganos de dirección del partido sino a sus bases que cada vez que las consultan y ya esto nos ha ocurrido en la legislatura anterior nos tienen ustedes con el alma en vilo durante unas cuantas horas aunque hay que reconocer que todas las políticas que ustedes proponen las bases de Podemos las acaban aprobando Muchas gracias señor Lamar aplausos aplausos aplausos